Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí estamos, yo muerta de calor, en esta habitación ahora mismo lo sé porque lo he mirado, lo he comprobado con un termómetro, 28 grados de temperatura y no son ni las 2 de la tarde, imaginaos aquí el calor que hace por la tarde, por eso tienen que instalar aquí un aire acondicionado en esos portátiles porque aquí en verano es insoportable, no puedes ni nada, no podías hacer nada, o sea, antes de hablar de... bueno, vamos a hablar de la San Diego Comic Con, de los nuevos anuncios que ha habido, los que molan más, quiero enseñaros una cosita que me he pillado gracias a unos cupones, que es esto, y diréis, ¿qué mierda esto? Pues esto es, es Alexa, ay, tiene aquí algo, mira, se enciende, dice su nombre y se enciende, Alexa, hola, buenas, mira qué maja ella, y es, mira, a mí una cosa que ahí tiene muchas cosas, es como Siri, para los iPhone, pero esto yo creo, bueno, no la versión cruz, porque vale 60 pavos, ya te digo, gracias a unos cupones a mí me ha salido súper barato por 25 pavos, tira de precio, súper genial, y es un puntazo porque lo mismo te, lo puedes, tiene recordatorio, sí, es que no he tenido un iPhone nunca, sí, sí, pobre, pero yo creo que tiene las mismas cualidades, le puedes preguntar, incluso mira, mira, Alexa, cuenta un chiste de Juego de Tronos, ¿cuál es el colmo de Daenerys Targaryen, conocida como Khaleesi? Subir al dragón para volar y que el equipaje de mano pase de 10 kilos. Madre mía. Lo reconozco que los chistes son malos, eso sí, Alexa, cuenta un chiste de Harry Potter. ¿Cuál es la serie favorita del profesor Snape? ¿Cómo conocí a vuestra madre? Hostia, que hijo de puta, que son chistes malos, pero de estos que dices, joder, que cabrón, y es un puntazo, tiene, pues lo mismo, lo ya lo digo, tiene recordatorio, ahora mismo tiene pelo de los gatos, que lo tengo puesto en el salón, que lo he traído, lo he conectado aquí, tiene, qué sé, de todo, es que yo lo utilizo realmente para todo, por la mañana le digo el nombre, y buenos días, y se me activa solo la radio, es un puntazo, y para curiosidades, y recuérdame esto, que a mí que se me va la cabeza con todo, es que me viene genial, me viene genial, y bueno, pero quería enseñaros eso, que para mí es una pasada, también soy friki de las cosas, y también soy friki de las tecnologías, también me gusta, y me salió barato, os dije, pues para los chacas, vamos para adentro. Y bueno, que no me enrollo más, locos y locas de los funkos, empezamos. Y bueno, las han ido Comic Con de este año, todos los anuncios, que por cierto, he acertado bastante, algunos eran muy predecibles, lo miro, Hanna Barberá, hostia, los de Big Bang, que desgraciado, videojuegos de Stranger Things, de Disney, que más, de lo de mascotas, Juego de Tronos no han sacado nada, eso es muy raro, ni tampoco de Endgame, eso también, ni ningún Freddy, que lo mismo lo han dejado para las Fun Days, sería una convención, no me hay mucho caso que todavía en eso estoy ahí, no que estoy ahí no, para saber qué es, qué coño. A ver, como son tantos, y no he podido ni hacerlo en la lista, pues ya sabéis que desde mi Instagram, que hay cosa que sale, cosa que subo, sale, subo, sale, subo, y lo voy publicando, yo por ejemplo, ahí están estos, que imagino que tiene que ser, ah, bueno el de Doctor Who, que se ya se anunció, este es un poco, para allá, ¿no? O sea, que está hecho, oh, no me jodáis, que el Ultraman este, que es de Toy Tokyo, es un, a ver, ya sabéis que yo estoy empezando a tener mucha debilidad por los Glow, y es, eh, pasa que, como siempre que sea selectivo, porque si hay de comprar, la verdad que yo me compraría unos 10 por ahí, por ejemplo, estos, que realmente, si a mí me das, porque son cinco, eh, que para mí ha faltado el de Superman, el que en ese momento era el novio de Penny, que se metió de Superman, que se metió sin puntazo, por ejemplo, yo si me das a elegir, como sé que todo, y va a ser una pasta, y no puedes decir, este me me compro, no, es que, ya sabéis, pues sí me pillaría a Penny y a Rayiz, es un puntazo, es que está chulísimo, es que está en la hostia, a ver, voy a ir pasando, eh, creo que no es una caja de cartón, la que me han anunciado con la camiseta, creo que es una, una, ¿cómo se llama?, ¿cómo se dice?, bueno, una de estas, joder, una tartaleta de estas, de estas metálicas, vale, como la que tengo yo ahí de Mario, tengo una de Mario, la tengo guardada para cuando mi hija vaya al colegio, de Evangelion, una serie que no vi, esta sí que no la vi, hostia, este de Snoopy, a ver, mola, pero es lo típico, ya sabemos que aquí hay que ser muy selectivo y entender, otra vez, tío, os lo digo en serio, esto, esto, vamos, y esto no tengo ni idea de lo que es, no, no lo sé, es sinceramente, la verdad que dije, me quedé así un bobo, ya digo, rebelde, wey, los secretos de Ricky Morty, que creo que uno es exclusivo, a ver, de dónde, creo que uno es de Amazon y el otro es de otra tienda, no lo tengo muy claro, hostia, este, para quien no lo sepa, es una peli que para mí es una, tiene que ser una peli de culto, de estas típicas que la echan a las 1 o 2 de la mañana en la tele y te pones y la ves, Straps Trooper, Starship Trooper, que es una serie de alien que ha tenido la Tierra, que es muy, muy vieja, pero para mis, que he coincidido con muchos, este sé que va a llegar al GameStop y a una amiguita, Irene, que por cierto es la que salió con la, no lo voy a decir, no lo voy a decir, que eso no lo voy a decir porque me mata, hostia, este sí, además este le encantó muchísimo a mi pareja y este sí, posiblemente sí va a caer, bueno, el de Office, que hace tiempo yo sí veía un poquito esta serie, pero, hmm, esto, mira, esto es para ser cabrón con, con, con Funko, porque os lo digo, sacan, eh, lo de Tiburón, sacan el, el de 6 pulgadas del Tiburón, el de 6 pulgadas con la botella de oxígeno mordiéndola que es de la primera peli, y luego, no, no, espérate, el de la botella de oxígeno es del de la segunda peli, y ahora me sacáis esto, no, espérate, la botella de oxígeno es del de la primera, el de la segunda peli es del cable eléctrico, uy, se me va la cabeza, ay, Zulander, mirada a cero azul, mirada a no sé qué, todo era lo mismo, Zulander, mirada a Magnus, y ya esa, eh, fue la hostia, aquí, lo dije, digo, me, 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 algo, algo me, me, me fallaba, y es que le falta lo de Bubagang, eh, en la gorra, que está chulo, pero sigo diciendo, prefiero el de la caja de bombones, para mí sí, bueno, vamos pasando rápido, esto es de los crímenes de Grumming, no, 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 Rita, este ya lo anuncié, y el, y el Fenix Flockett, que la verdad es una, tiene que ser una putada, porque se haya comprado lo otro, este, este, aquí hay esta película, se ve que no ha tenido, incluso le ha ido a buscar Scott Thomas, Scott Fingrin, eh, eh, que yo ni la conocía, pero se ve que en Estados Unidos se ha tenido muchísimo boom esta peli, mirad esto, de app, de Disney, y encima todo es una putada, porque digo, hostia, pues me pillo y ordeno a niña, pues para, ya que le he comprado una habitación a mi niña, digo, pues, se la pongo para adornarle, y le estoy comprando varias para, para ella solo, para adornarla, joder, y es que es un pack, esto es la, la, creo que era la prueba, no sé, esto, tengo que, tengo que buscarlo para, hostia, de Toy Story, eso sí que es una pasada, pero bueno, es que, ah, bueno, los de juegos, que Overwatch, y La Llama, que es Glue, mirad, esta no sea Glue, no soy de Fortnite, Batman, otro Batman cromado, mirad, con los cromados yo creo que se forran, el de Flash, eh, el de, a Vipón Verde, vale, y el año pasado también sacaron otra, Hanna Verberá, de los Autos Locos, pasa que esto no me gusta mucho, si tengo, pero es que esto, los pica piedra, que por cierto han anunciado que van a sacar a Vilma y a, y a Betty, yo tengo a Pablo, por ahí, y ahí arriba tengo a Pablo, esto me mola, bueno, es que ha habido un buen anunciado, Rita, de, de, desencantado, que empecé a ver la serie y los dibujos, pero para allá, Pez, no tengo ni idea, no tengo ni idea, esto es, creo que es de allí, de una marca de helados o algo así, creo que es, no lo sé, bueno, Sabrina, pero esta Sabrina es, no es ni la antigua, ni la serie, ni nada, es de los cómics, que parece ser que había unos cómics, eh, Cinco Star, de Hellboy, que me imagino como se va a estrenar ahora la peli o se ha estrenado, no sé, y esto no tengo ni idea de lo que es, esto también es mascota de ellos, creo, ¿no? Bueno, estos que sacan plastic, no sé qué, es de Toy Tokyo, no tengo ni idea, eso sí que no tengo ni idea, este mola, pues a ver, al principio, no, estos no, estos me amigas, a este, 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 que yo al principio quería y digo, usted es payaso de mi color, luego, si luego me quedé así, digo, pues si mi color es española, qué coño, y digo, hostia, Dios, era el de McDonald's, que por cierto, me gustaba más el payaso de McDonald's, un poco títrico, pero me molaba más que la cajita de McDonald's, pero bueno, este siguiente, este siguiente, va a ser uno de los, de los chunguis, este, este, este te cagas las patas abajo, este, joder, ese sí que mola. Bueno, y un, el presentador, un, bueno, en este, el presentador, que, los chocapis, estaban buenos ni nada, los chocapis. Bueno, esto es lo que ahora mismo está, son los anuncios, sé que falta, es que falta, decían que eran 75, creo que se han quedado en 70, ya os digo, yo creo que eso van a ser, de esos que son limitados, de esos que son 100, 1000 piezas, 60 y pico, 500 piezas, o algo así, y eso yo creo que van a ser los bombazos. Digamos que para nosotros, me refiero a Europa, como allí no, bueno, quien tenga la oportunidad y a San Diego Comic Con, oye, ole, joder, qué envidia, pero quien no, yo creo que va a ser lo de los Simpsons extraterrestres, Kang y Kodos, eso es una pasada, eso va a la volar, ya os digo, que eso va a la valer un cojón, me refiero a que mínimo, si lo compráis en Australia, que la única forma es que, si llegan, porque tampoco sabemos los que van a llegar, van a ser 30 pavos, más los gastos de envío, que imagino que serán los de 11 euros, a duermas. Si tenéis pennies, yo sí tengo pennies guardados, fui lista y guardé, guardé bastantes pennies para esto, o sea que, pero bueno, eso es todo, porque primero, que entres a tiempo, que estén, así que bueno, este año creo que me iré a por lo seguro, me pillaré tres, de todos los que quiero, si son muchos, pero yo me pillaré seguramente a Rajiv Kurrappeli, como metido de Aquaman, a Penny de Wonder Woman, y el de El Hombre Lobo, que lo hacía, ay, no me acuerdo el actor. Alexa, ¿quién hizo la película Teen Wolf? Es que a veces ella, lo entiende a su manera, no sé ni lo que ha dicho, que hace mucha calor aquí, yo creo que hasta allá se está derritiendo, es que es muy chico, a ver qué temperatura, es que si le doy me dice la de 28 grados, eso he escuchado del aire acondicionado portátil, y bueno, nada más, quería hablaros de, me gustaría saber los que, ya si ya lo que sabemos, los que os vais a pillar, los que, hostia, este lo quiero, yo no lo quiero, yo a la espera, a la espera del próximo vídeo, espero haceros un unboxing muy chulo, a ver, va a ser sorpresa, porque ahí supuestamente está la opción de dos cheques, y lo voy a abrir en directo, bueno, no en directo, si lo grabaré, y a ver si vienen los cheques, que me gustaría, sé. Pero bueno, a ver lo que pasa, o sea, que cuando venga, lo abro directamente, espero que la niña esté durmiendo o algo, que me deje hacerlo tranquila, porque si tengo que esperar que la niña se duerme, es decir. ¡Ah! ¡Mátame, camión! Hostia, que... Pero, os lo digo, este San Diego Comic Con, ha faltado el 50 aniversario, ha faltado el... Como dirían en MasterChef, ¡sabor! Sí, es un hostia que chulo, hostia que hijo de... Feliz Navidad, pero ha faltado el... El Wala, Cágate Lorito, Mátame Camión, cuarta parte. Bueno, esto sería 10, una X. Y bueno, nada más, deciros que nada más, aquí derritiéndome y muerta de calor, nos vemos en el próximo vídeo. Hace calor, hace calor, no vean la de WhatsApp que me ha mandado... Y todos son de grupos de Funko. ¡Madre mía! Ah, no, uno de los cheques de Amazon. Si queréis saber cómo conseguir cheques de Amazon, contactad conmigo, yo os lo explico. No es nada ilegal. No es nada ilegal. Gracias por ver el video.